Un poco para atrás Un poco para atrás Algo impresionante que te absorbe Y porque me han dicho que ya podía terminar O que terminase y que nos veníamos para aquí Porque yo creo que si no todavía sigo en medio de la plaza Dándole al bombo Es una sensación en donde prácticamente Quedas como dentro de todo ese ruido De todo ese ritmo Y no sales de ahí Más especial de lo que yo incluso pensaba Porque he ido muy tranquilo Pero sobre todo es el honor De representar a las cofradías A la mía y a todas Y representar a todos los calandinos En ese acto Y la verdad es que es muy emocionante El verte rodeado de tantísima gente Tantos recuerdos Tanta cosa que ha puesto la gente En vivir la Semana Santa Este año y todos Y bueno pues yo creo que Para todos nosotros Es un momento emocionante Increíble La verdad es que parece mentira Que podamos superar Las visitas de un año a otro Pero yo creo que afortunadamente Cada año son más personas Las que quieren compartir con nosotros Estos momentos tan intensos Y tan emocionantes Este año a través de las jornadas nacionales De las jornadas de la ruta Es la tercera Pero cada una es distinta Y esta es realmente La de Calanda La de Semana Santa Las otras han sido también Muy bonitas Y además haberlas compartido Con otra gente Con amigos del tambor Pero desde luego Esta es la rompida de Calanda La nuestra La original ¡Gracias! 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 ¡Gracias!